Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte a Parabellum para disfrutar del mejor contenido. Además, puedes visitar nuestra tienda que ya está habilitada abajo en la descripción. Si bien los conflictos en Ucrania e Israel han dominado la atención del mundo, este año ha sido relativamente tranquilo en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, el año que viene puede que no tengamos tanta suerte. Esta amenaza de conflicto es de interés para los países de América del Sur, dado que al enfrentarse a nuestros dos principales socios comerciales, se provocaría una interrupción de las ventas de materias primas al gigante asiático y de importación de productos manufacturados a precios accesibles. Además, tanto Estados Unidos como China mantienen bases militares en varios países de la región, a lo que podrían sumarse posibles encuentros entre las armadas de ambos bandos en los océanos Atlántico y Pacífico. En agosto de 2022, el líder chino, Xi Jinping, ordenó al Ejército Popular de Liberación que estuviera listo para la acción en 2027. Para cumplir este mandato, el Ejército Popular comenzó a realizar amenazadores ejercicios utilizando masivamente el equipo necesario para ejecutar una invasión o un bloqueo. La pregunta es, si Xi intenta obligar a la unificación de la provincia renegada, ¿qué tipo de acciones podría realizar? La respuesta no es un simple invadir o no invadir. China tiene a su disposición al menos cinco opciones para exprimir y tal vez de obligar a Taiwán, las que van desde la coerción sistemática y amenazas de guerra hasta lanzar una invasión total, con opciones intermedias que incluyen establecer un bloqueo naval y aéreo, lanzar una campaña de bombardeo o capturar algunas islas taiwanesas. Evidentemente, la opción más simple es la que está siguiendo ahora mismo, coerción sin entrar en combate. Durante años, las Fuerzas Armadas chinas han estado intensificando sus actividades agresivas, volando dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y cruzando con sus buques la línea central del Estrecho, con el objetivo de agotar al ejército de Taiwán, reducir el espacio físico que controlan y crear la sensación que la isla es incapaz de defenderse. La desinformación, los ciberataques y los esfuerzos por aislar diplomáticamente a Taiwán complementan esta campaña. El problema es que esta estrategia no está funcionando. Su efecto en la política taiwanesa ha sido el contrario al esperado por los chinos, ya que durante la última década, esta presión ha mermado el apoyo a la unificación entre la población taiwanesa, especialmente desde la despiadada represión de Xi en Hong Kong en 2019. Además, Estados Unidos está aumentando las ventas de armas y potenciando su relación con Taipei. Tardo o temprano, Xi se dará cuenta que una reunificación pacífica es muy improbable, por lo que podría considerar otras opciones, como por ejemplo apoderarse de una de las islas que Taiwán controla cerca de la costa de China continental. Taiwán no es una sola isla, es un conjunto de islas, algunas de las cuales se encuentran a poca distancia del continente y donde residen alrededor de 140.000 personas. Estos territorios probablemente no puedan ser defendidos efectivamente si el ejército popular ataca, tal vez usando subterfugios como una supuesta crisis humanitaria después de un tifón o inundación. A primera vista, esta estrategia parece muy atractiva para China, ya que obligaría a Taiwán a decidir entre comprometer y probablemente perder gran parte de su ejército en un esfuerzo inútil por salvar las islas costeras, o ver cómo Beijing se embolsa una porción de su territorio. Además, Estados Unidos tendría el dilema de luchar contra China por algunas pequeñas islas de escaso valor estratégico, lo que pondría en duda su voluntad de proteger realmente la seguridad de Taiwán. Sin embargo, una agresión territorial tan directa podría impulsar las lentas reformas en defensa que ha estado realizando Taiwán, catalizar la formación de una alianza similar a la OTAN en la región y convencer a Estados Unidos de realizar un compromiso más claro para defender las islas restantes de Taiwán. Incluso podría llevar a Washington a estacionar fuerzas estadounidenses en Formosa, la isla principal, complicando una futura invasión china. Una tercera opción sería el bloqueo naval y aéreo. En este escenario, Chi podría aprovechar cualquier pretexto para aislar a Taiwán del mundo exterior. Un bloqueo podría consistir en una amplia variedad de opciones, desde una cuarentena física naval y aérea total impuesta por buques de guerra y aviones militares, hasta agresivas inspecciones aduaneras de los barcos que intentan acceder a Taiwán, combinadas con pruebas de misiles que ahuyenten el tráfico marítimo al caer en la entrada de los puertos taiwaneses. Un bloqueo podría ser también muy estricto o deliberadamente permeable. Podría ser breve si pretende ser una advertencia de cosas más desagradables por venir, o largo si lo que se pretende es destruir la economía de Taiwán, matar de hambre a su población y así forzar su rendición. Un bloqueo explotaría la vulnerabilidad geográfica fundamental de Taiwán, y tal vez obligaría a su pueblo a aceptar la unificación como precio de la supervivencia. Pero el bloqueo no es un arma mágica. No hay garantía de que las privaciones económicas hagan capturar a Taiwán. Históricamente, los bloqueos rara vez han provocado que los enemigos se rindan, a menos que se combinen con otras acciones. Incluso, en el mejor de los casos, un bloqueo tardaría en funcionar, lo que daría a Washington y a sus aliados tiempo para organizar una respuesta. Estados Unidos probablemente inundaría el Pacífico Occidental con submarinos y grupos de portaaviones de ataque, además de posicionar sus fuerzas exactamente como le gustaría que estuvieran dispuestas si estallara la guerra. Luego, el ejército estadounidense podría intentar romper el bloqueo navegando y llevando suministros a Taiwán, desafiando efectivamente a Beijing a interferir. Si un bloqueo no es suficiente, China podría elegir una cuarta opción. Bombardear con su fuerza aérea y misiles balísticos podría ayudar a intensificar los efectos de un bloqueo al destruir las redes de carreteras que conectan los puertos con las ciudades más importantes, además de eliminar a la marina y fuerza aérea de Taiwán. Esta opción tiene sentido si se piensa que la debilidad fundamental de Taiwán es la falta de voluntad de luchar. El servicio militar obligatorio es impopular entre la población y el gasto en defensa, si bien está aumentando, es bastante bajo. Por ello, no es imposible que la población elija rendirse en vez de soportar el terror de un bombardeo aéreo constante. Una campaña de bombardeo pone en juego las ventajas más formidables de China, como su enorme fuerza de misiles terrestres, que es la más grande del mundo, evitando al mismo tiempo la enorme complejidad de una invasión anfibia. Mientras Beijing no cometa el error de atacar también las bases estadounidenses en el Pacífico Occidental pondría a Washington ante la decisión de intervenir o no en favor de un país que quizás no está dispuesto a luchar. Aún así, incluso si una campaña de bombardeos logra destruir una gran cantidad de objetivos, no hay seguridad de una rendición. Las campañas de bombardeos que hemos visto en la historia a veces han endurecido la voluntad de resistir a un agresor, tal como sucedió cuando la Luftwaffe bombardeó Gran Bretaña. Y si la campaña de bombardeo no tiene éxito rápidamente, sus riesgos aumentan dramáticamente, ya que cuanto más tiempo Beijing ataque a Taiwán, mayores serán las posibilidades de intervención de Estados Unidos y otros estados como Australia o Japón. Si China busca un resultado verdaderamente decisivo, tal vez se vea obligada a considerar un ataque más dramático y completo. La quinta y última opción es el escenario de pesadilla. Una invasión a gran escala probablemente comenzaría con un ataque aéreo masivo contra las fuerzas armadas y la infraestructura crítica de Taiwán, junto con sabotajes e intentos de acabar con sus líderes. Luego, el ejército popular intentaría apoderarse de 16 playas, puertos y aeródromos, utilizándolos para transportar las tropas y los suministros necesarios para conquistar la isla. La armada de Chi buscaría aislar a Taiwán de la interferencia o el apoyo extranjero a través de un bloqueo naval total. China podría golpear a las fuerzas norteamericanas con ataques sorpresa, con misiles contra bases estadounidenses en Guam y Japón, y contra sus portaaviones en el Pacífico Occidental, o simplemente usaría la amenaza de una escalada nuclear para disuadir a Washington de involucrarse. Esta opción es atractiva para China, ya que no tendría que esperar a que un bloqueo le quite lentamente la vida a la economía de Taiwán. Aprovechar la velocidad, brutalidad y proximidad podría resolver la cuestión de Taiwán antes que cualquiera pudiera interponerse en su camino. Entonces podría enfrentar a Estados Unidos y al mundo con un hecho consumado que sería terriblemente sangriento revertir. Es un error pensar que Chi nunca intentaría algo tan impactante. China tiene una larga tradición de comenzar sus guerras con ataques sorpresa, como descubrieron las fuerzas estadounidenses en Corea en 1950 y los vietnamitas en 1979. La doctrina militar china valora los ataques rápidos y abrumadores, y si China está lo suficientemente motivada para usar la fuerza contra Taiwán, podría estar lo suficientemente motivada para usar la fuerza de la manera más decisiva posible. Pero aún así, los peligros serían enormes. Taiwán tiene montañas, selvas, ciudades y otros terrenos favorables a la defensa. Está protegido por más de 160 kilómetros de mares turbulentos y difíciles de cruzar. Una invasión probablemente requeriría transportar por aire o por mar más de 100.000 tropas a territorio hostil, mientras se controla el aire y el agua alrededor de Taiwán, una operación militar a la escala del desembarco de Normandía. Esta acción también provocaría la intervención de Estados Unidos, Japón y otros países. Incluso si la invasión tuviera éxito, devastaría el mismo territorio que China busca controlar. Y este enfoque, como cualquier uso de la fuerza, enfrenta a Beijing con un terrible dilema. China tendría que tomar una decisión que definiría la historia de nuestra época desde el primer día de cualquier intento de invasión. Atacar a las fuerzas estadounidenses en la región. Si Beijing no lo hiciera, sus barcos y tropas serían blancos fáciles para el poder aéreo y marítimo de Estados Unidos. Pero si China ataca miles de fuerzas estadounidenses, iniciará una guerra con una superpotencia que se caracteriza por ser vengativa, que podría poner en riesgo de destruir la poderosa y ascendente China que Xi pretende crear. Si Taiwán, Estados Unidos y sus amigos pueden demostrar a China que el precio de una agresión sería muy alto, y al mismo tiempo pueden asegurar a Beijing que su inacción no provocará la independencia de Taiwán, tal vez Xi decida que tolerar un statu quo incómodo es menos costoso que cambiarlo. O tal vez no, es posible que Xi no esté dispuesto a vivir indefinidamente con un statu quo que probablemente considere injusto, incluso insultante, para una China que, en su opinión, está reclamando el lugar que le corresponde en la política de Asia y del mundo. No parece entender cómo sus propias acciones han socavado el statu quo al promover el giro anti-chino en la política de Taiwán y provocar el fortalecimiento de las alianzas asiáticas lideradas por Estados Unidos que Beijing dice temer. Una decisión así podría tener consecuencias funestas para China y el mundo, pero la historia está plagada de guerras que sus investigadores llegaron a lamentar. ¿Cómo crees que una guerra en el Pacífico podría afectar a tu país? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda dejar un like y suscribirte, y si te gusta nuestro trabajo, considera no irte a nuestro Patreon, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Esperamos verte en el próximo. Parabellum, fuera.